Ignoremos esta cara y yo obviamente me tuve que levantar antes para poner a grabar la cámara Mira ahora este drama, me acaban de tocar el timbre, me va a llegar un paquete, creo que es de una colaboración y mira como yo tengo la cara Bueno esto no estaba cuadrado para este momento, pero pues si me llevan un paquete de una colaboración, no se los puedo enseñar en este vídeo porque tengo que hacer un vídeo para este paquete, pero pues arribita sí, vamos a chismear un poco Primero déjame tomarme mi café mi amor porque si no, no funciona Tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Luego me siento a empezar a trabajar Me tocó escribir un guión para un vídeo que tengo que proponerle a una marca para una colaboración Luego planificar ciertos calendarios Hoy no tuve que editar porque ayer edité y hoy subo vídeo Luego me siento a estudiar un poco con Skillshare, lo trato de hacer todos los días Ya la plataforma está en español, por cierto Que si no lo saben, Skillshare es una plataforma online donde pueden aprender de todo lo que tiene que ver con el ámbito digital y hasta más En lo personal yo estoy dando diferentes clases Ahora mismo esta estrategia de marca es una de las que más me gusta Todo lo que tiene que ver con el branding y con el marketing, ustedes saben que me llama mucho la atención Y me retribuye demasiado para lo que hago en mi día a día Así que ya saben, las primeras mil personas que tocan el link, que se registren en el link que voy a dejarles en la descripción Tienen un mes completamente gratis premium en Skillshare Trato de dividir todo lo que hago en tiempos Así que en aproximadamente dos horas ya me tocaba quitarme la mascarilla que tenía en el pelo de aceite de coco Así que procedo a entrar al baño y a bañarme para estar completamente lista para seguir con mi día Por cierto, les voy a mostrar los productos que estoy usando El shampoo de Olaplex, la mascarilla de Kerastase y también este serum Este es el outfit que llevo hoy La verdad es que el clima en Madrid está increíble y cada vez ya me puedo vestir más de verano Y con más colores Últimamente me está encantando vestirme con colores Así que llevo este bra de Saga Fenty, este pulo Vito Berska y esta salla Giorgio Bueno, este bolsito que me encanta, a mí este tipo de bolsos me encanta Se llama Totebar Bueno, este bolso es súper guiri, como dicen aquí en España Me lo compré en una tienda de souveniritos Me costó un poquito caro para lo que normalmente cuestan estos bolsos Pero es que me encantó, porque bueno, ahí dice España Y tiene aquí todas las ciudades, o bueno, no todas, pero tiene algunas ciudades principales de España Y hay muchas, sobre todo las de este lado, que ya he visitado Como por ejemplo, fuimos a Málaga Fuimos a Sevilla, no, Sevilla no he ido Fuimos a Segovia, fuimos a Madrid Toledo, Santiago de Compostela, Barcelona Por aquí hay alguna otra Pues no, me faltan todas las demás Entonces no sé, me hace ilusión como tener algo así Y ahora lo voy a llenar de todas las cosas que me hacen falta Porque nos vamos para la calle Bueno, ando con el pelo mojado Voy a dejar que se me seque un poco al aire libre ahora cuando salga Tenemos que salir a hacer algunas compras en el supermercado Compras pequeñas, son cosas que me hacen falta Como íntimas o compresas, como ustedes le digan Me hace falta gel de baño, me hace falta frutas para comer Entonces voy a salir a comprar eso Y además tengo que hacer algunas fotos de promoción Para Saba Fenty A las prendas en específico Entonces tengo ese trabajo Y luego llegar a la casa, editar esas fotos Y estar pendientes al video que se sube hoy A las 7 de la tarde Así que básicamente ese es el trabajo de ahora Así que vámonos Por cierto, esto se los había comentado por Instagram Y se los comento ahora también por acá por YouTube Voy a dejar de maquillarme un tiempo Voy a dejar de echarme bases O echarme correctores o polvos Porque tengo un poco de dermatitis Tengo un poco de granos Tengo un poco de acné Tengo un poco de todo Entonces voy a tratar de dejar que mi piel descanse un poco del maquillaje Y andaré más natural Así que probablemente en algunos videos a partir de ahora Probablemente me vean sin tanto maquillaje Y me vean como que se me van algunos granos o cosas así Pues amigos, soy un ser humano normal Como cualquier otro Que le salen granos, que le salen espinillas Y la salud va primero Así que por ahora voy a dejar de echarme esas cosas Y lista para seguir trabajando Básicamente lo que hice fue dirigirme a un lugar Donde hubiese hierbita O donde hubiese como más ambiente Porque quería hacerle algunas fotos a los productos nuevos Que me mandó Sabafenty Quería hacer fotos más pro Entonces me llevé un montón de cosas y accesorios para hacer las fotos Se me acercó a este perrito precioso a jugar conmigo Pero me he dado cuenta que aquí tienen por ley Que los perritos no se te pueden acercar Tienes que tenerlos entrenados Entonces casi siempre los dueños tienen miedo Cuando los perritos se le acercan a alguien Por si puede causar algún problema A mí no me molesta que se me acerquen perritos A mí me encanta Aquí me ven utilizando mis propias piernas de trípode Para hacer las fotos Porque se me quedó el trípode en la casa Tú sabes Luego fui para la tienda A comprar lo que me hacía falta Jabón e íntimas Y aquí estoy escogiéndolas Yo siempre confundida De poder ver diferentes tipos de íntimas Yo siempre me voy por la más barata Para que te voy a mentir Así que después paso por la frutería A comprar naranjas Para hacer jugo Que es lo que casi siempre compro Bueno He llegado a la casa Siento sinceramente que cuando yo vivo un poco el día Me pongo mejor Como que la cara se me ve mejor Ahorita estaba viendo las tomas que hice por la mañana Y tenía una cara de muerta Pero bueno Yo ustedes me han visto Es toda mi faceta Así que aquí hay confianza Este es el gel de baño que compré Dove Lo subieron de precio Porque antes costaba 1.99 Y ahora me costó como 2 euros 2.99 O sea lo subieron de precio 1 euro Y bueno me compré unas íntimas ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí? Que iba a conseguir tan fácil las íntimas Ay por tu madre Entonces voy a ir para la cocina Voy a comer algo Hoy no he comido nada Yo estoy haciendo algo parecido O similar a un ayuno intermitente O sea Trato de no comer nada por la mañana Además que yo Tengo la digestión muy Muy mala Tengo que limpiarme el colon De verdad Porque Hago muy malas digestiones Y cuando como Y tengo cosas que hacer Si como me entra sueño Y entonces eso como que Me acaba con el día Así que yo trato de comer Ya cuando He hecho la mayoría de las cosas Que tenía que hacer Perdonen el aspecto de la cocina Aquí ando sacando Las naranjas que compré Y la zanahoria Para hacer una receta Que vi en TikTok Se las voy a enseñar ahora Tengo la laptop puesta aquí Yo sé que estamos en la cocina Pero Es que en unos minutos Se empieza Déjame encenderla Se empieza a estrenar Mi nuevo video Yo estoy Yo siempre estoy en vivo En los estrenos de mis videos Siempre estoy en el chat En vivo Hablando con ustedes Así que Cuando yo pongo un video En estreno Métanse ahí Que hablan conmigo en vivo Aquí me termino De exprimir mis naranjas Para hacerme mi propio jugo Desde que descubrí Exprimir las naranjas Y hacerme mi propio jugo Más nunca he comprado Jugo de naranja Hecho Luego me como mi snack Súper rico Es avena Con yogur griego Y zanahoria Exquisito Lo vi por TikTok La receta Así que Y luego Bueno pues A esperar a que se estrene Mi video Que es el video anterior Mientras como Y hablo con ustedes Estos han sido días Bastante estresantes Y normalmente No tiendo a grabar Esta parte de mi vida Porque siento Que no es algo comercial Lo que pueda mostrar O vender En redes sociales Pero no sé Si ya les había comentado Creo que sí Que me encuentro Buscando piso Estoy Próximamente Estaré de mudada Porque bueno Si estoy buscando pisos Para mudarme Está siendo bastante estresante Porque no es fácil Conseguir piso en Madrid Y porque tengo Otras situaciones Que se me están juntando A eso ya Más personales Les comentaré Más adelante Cuando salga de todo esto Ya me sentaré Y les haré un video Contándole Mi experiencia Básicamente Hoy lo que me quedaba Era terminar De agendar Algunos de los pisos Que me quedan por llamar O sea Tengo que organizarme Porque si no Me vuelvo loca Además de que estoy En tramites De renovar mi residencia Como saben Ya llevo un año en España Y tenía que prorrogarla Y también estoy en eso Y es un papeleo Que me tiene muy loca Y no sé cómo grabar eso O sea Se los cuento por aquí Pero eso no es algo Que yo pueda grabar Y básicamente Lo que me quedaba Era editar este video Que están viendo ahora Así que Me senté A editarlo A terminar de editarlo Y ese ha sido Mi día de hoy Amigos Sé que están viendo Esto probablemente Un domingo Que lo hayan disfrutado Y siempre me gusta Traerle contenido De todo tipo al canal Un día tienen videos Más tipo vlogs Más movidos Y otros días Tienen videos Como estos Que son Súper relajados No sé Ustedes Coméntenme También Qué les parece Les deseo Una feliz semana Los quiero muchísimo Y recuerden Suscribirse Chao